La gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el Colegio de Notarios de Guerrero signaron un convenio de colaboración enmarcado en la campaña nacional Septiembre Mes del Testamento, donde no sólo quienes están integrados al Instituto Gredense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores sino todo el sector de las ocho regiones de la entidad, será beneficiado con un costo unitario de 500 pesos por trámite. Por eso yo quiero invitarles, repito, estamos en vivo por eso hago la invitación cada año, siempre, a lo mejor me extiendo, pero yo creo que es bueno porque les estamos explicando el por qué sí hacer el testamento hago la invitación a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales a que realicen su testamento, y si lo van a hacer ¿para qué se esperan? A octubre, a noviembre, o que digan ya terminando el año, porque terminando el año pues ya que pase lo que tenga que pasar, no, no piensen de esa manera si lo van a hacer en octubre, noviembre, o en diciembre ¿por qué no hacerlo en septiembre? que es el mes del testamento, que hay facilidades junto a la titular de Ligatipan, Rosita Espinosa Ortega del presidente del Colegio de Notarios de Guerrero, Sergio Olvera de la Cruz de notarios y notarias, de representantes del Poder Legislativo Judicial, de adultos mayores, servidoras y servidores públicos la mandataria estatal enfatizó que esta acción y firma de colaboración es para promover la cultura de la legalidad y fomento a la certeza jurídica patrimonial Sergio Olvera de la Cruz, presidente del Colegio de Notarios de Guerrero señaló que este cuerpo de legalidad está a la disposición del Estado para garantizar una función social que permita certidumbre para la regularización de predios y dar certeza jurídica a los actos celebrados entre los entes notariales y particulares y la tranquilidad familiar del patrimonio no solamente el mes de septiembre habrá beneficios para los adultos mayores sino todo el año habrá asesorías gratuitas para que pongan en orden sus propiedades y los patrimonios RTG Noticias, Mar Horacio Ramos